Juan y yo no teníamos firmado el divorcio. ¿Eh sí? ¿De dónde salió eso? ¿Quién les dijo eso? Aunque él tuvo pareja y todo, yo no me sentía como en la libertad de como no había firmado. Era muy... no me gustaba como era ella. No me caía bien, de hecho me caía bastante mal Maki. Juan Soler reaccionó ante lo que su exesposa, Maki Mogilewski, dijo acerca de ellos al revelar que por fin están legalmente separados. El pasado 30 de noviembre, Maki le dijo a la revista Hola. Juan y yo teníamos firmado el divorcio, lo logramos hace poquito, por fin logramos el convenio. ¿Eh sí? ¿De dónde salió eso? ¿Quién les dijo eso? Ah, ok. La también actriz señaló que tras la ruptura con el padre de sus hijas, Mía y Azul, ella no logró sentirse tan libre. Y es que en la entrevista ella comentó, Eso energéticamente, si llega alguien a tu vida, es como que no eres libre. Aunque él tuvo pareja y todo. Yo no me sentía como con la libertad de también tener pareja, como no había firmado el divorcio. No había arreglado las cosas con él. Ah, qué bonito. Ok. Está bien. Buenísimo. Juan Soler fue abordado sobre este asunto por la prensa en México este fin de semana. El protagonista de La Mexicana y el Güero habría reaccionado bastante sentido al pedirle su opinión sobre la postura de su ex. Uh, qué aburrido eso, man. Qué aburrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y es que el argentino le preguntó a los reporteros que de dónde habían obtenido esa información del divorcio con Maki. Que quién había dicho eso. Obviamente los reporteros le dijeron que había sido Maki, a lo que él respondió, Qué bonito, ok, está bien, buenísimo. Juan y yo no teníamos firmado el divorcio. Lo logramos hace poquito. La expareja anunció el fin de su relación en 2018. Desde entonces han demostrado la cordialidad que ha predominado entre ellos. Sin embargo, el tema legal de su separación nunca había quedado del todo claro. Hasta ahora que el artista lo explicó al detalle. Es como que tú dices, bueno, no importa, luego firmo, luego me divorcio, luego veo lo del convenio. Ambos actores se casaron en 2003. En 2021, Maki señaló que una situación personal influyó en el fin de sus vidas de casados. Soler, de 56 años de edad, ha dicho que su relación se fracturó. No obstante, ha hecho hincapié en entrevistas anteriores que el amor entre ellos se transformó. ¿Qué me deja él? ¿Qué me quedo yo? O sea, como que siempre vas como postergando. Maki y Juan Soler están divorciados de manera oficial, después de cuatro años de haber anunciado su ruptura. La presentadora habló sobre el duro momento que tuvo tras disolver definitivamente su matrimonio, de más de 15 años. Como no había arreglado las cosas con él, siempre era, si tengo novio, no le digo a nadie. En una charla exclusiva con la hora hola, la también actriz reveló que no fue nada fácil ponerle punto final a su enlace con el padre de sus hijas. De hecho, mencionó que ambos postergaron la firma de los documentos legales porque se sentían muy cómodos en sus respectivos espacios. Y eso, en cierta forma, es un freno, un cierre de capítulo muy doloroso, muy triste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.